El poder creativo de Dios para sanar, introducción. Según la ciencia médica, existen muchas enfermedades incurables, por ejemplo, algunos tipos de cáncer, la artritis, enfermedades del corazón y el sida. Este libro presenta una ayuda sobrenatural para todas las personas que padecen de alguna enfermedad incurable. La palabra de Dios es sobrenatural y la mezcla de nuestra fe con la palabra de Dios hablada representa una manera de aplicar la medicina de Dios. El resto depende de la confianza que el individuo tenga para tomar la medicina de Dios con regularidad. El propósito de este libro consiste en revelarle al lector los principios que aparecen en la palabra de Dios e instruirle a cómo cooperar con ellos y aplicarlos para recibir la sanidad. Muchas personas quieren ser sanados, pero sin embargo, hablan palabras de enfermedad y sufrimiento a ellos mismos. Sus pensamientos y sus palabras producen un programa detallado dentro del cual se limitan a vivir. En los capítulos siguientes, usted aprenderá cómo puede hacer que ese programa se alinee con la palabra de Dios.